Y el novillo Cristian Cáceres Jr. deja la MLS y se va al Toulouse de Francia. El dólar al que le duela es presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribodeportiva.com, regístrate, hazte parte de la tribu, acompáñanos en nuestras redes sociales y empieza desde ya a vivir el deporte como lo hacen los que son parte de la tribu. Siempre es importante cuando un futbolista venezolano consigue resolver temprano en el mercado de verano e irse al fútbol de Europa. Esta vez le ha tocado a Cristian Cáceres Jr. ya logrando lo que en su momento su padre, el Torito Cáceres, no se le presentó como oportunidad. Su padre, siendo jugador vino tinto, vistió la camiseta del Atlas, por ejemplo, en el fútbol mexicano, pero nunca tuvo la oportunidad de cruzar el charco. Su hijo, después de su paso por New York Red Bulls, irá a la Ligue 1 de Francia a vestir la camiseta del Toulouse. La noticia es buena desde todo punto de vista que se quiera. Es buena y la tiene que celebrar incluso el Bocha Batista, porque algo que le preocupaba a él era encontrar jugadores que no resolvieran su situación en el verano. No es que no la tuviera resuelta el novillo Cáceres, porque tenía su equipo en el cual es titular. El tema es que está dando un salto de calidad en cuanto a torneo y en cuanto a continuidad de su carrera, que sin duda alguna es algo digno de llamar la atención. Todo esto sigue estando lejos de cualquier manera de lo que pudo haber sido en el pasado. Venezuela necesita cada vez tener más futbolistas en Europa. No es que se tenga nada en contra de lo que se juega en Sudamérica o de lo que sucede en el fútbol local en Venezuela, pero si queremos tener una selección que compita más y mejor en la eliminatoria, sin duda alguna ese roce que se logra creciendo en el fútbol de Europa no se encuentra ni en Brasil ni en Argentina, ni tampoco en la MLS. El que juega en Europa, y más si está entre las ligas, más importante si la Liga Andes-Francia está considerada entre las primeras cinco del viejo continente. Entonces, estos son jugadores que van a llegar con un recorrido importantísimo para la selección. Es parte de lo que hoy tiene que estar fijándose el Bocha Batista. Si hacemos el ejercicio y Venezuela logra tener 10 o 12 jugadores en las principales ligas de Europa, no importa si son equipos de primera clasificación o de mitad de tabla hacia abajo, pero tenerlos allí en las principales ligas del viejo continente significa que Venezuela contará con jugadores mejor preparados para enfrentar la eliminatoria. Por ende, una bala importante si queremos clasificar a una Copa del Mundo. Duélale al que le duela.